El programa de onboarding nace de la necesidad de crear un encuentro más personalizado con un nuevo colaborador, de generarle un ambiente de dinamismo y un encuentro con difusión de nuestra cultura organizacional, de tal forma que esto le permita conocer las demandas que exige la empresa hacia él y viceversa. Bueno, más que todo busca generar mayor motivación en los colaboradores, como han podido ver que hemos hecho videos con las jefaturas dándoles disminuidas, lo cual les genera bastante sentido de pertinencia desde ya con la organización, buscar de alguna manera también reducir el tema de rotación en la organización y que el colaborador se sienta a gusto, de alguna forma nosotros tratamos de atraerlos y que escojan a esta organización para poder desarrollarse. Creo que también el programa ha generado un vínculo más estrecho entre la jefatura y el nuevo colaborador. Consideramos que es muy importante porque genera un lazo y una identificación que ayuda a mejorar la cultura que queremos implantar actualmente en nuestra organización. La idea nace de generar este encuentro personalizado, no que el colaborador llegue y le muestren todos los papeles que tiene para firmar toda la documentación que por normativa se nos demanda y que no solo se sienta a escuchar una charla tras otra, sino que sienta que el proceso es personalizado. Incluso tenemos un tema de una dinámica de una ruleta que busca hacer un poco más dinámico el proceso. Empezamos con gran personal milenial, jóvenes que buscan que las metodologías sean un poco más ágiles y atractivas en la organización. El mapeo de puestos críticos es un proceso bastante importante que se está dando en la organización. Hemos diseñado todo un programa que va desde la identificación de los puestos críticos y de personas claves para ocupar estos puestos críticos, hasta un plan de desarrollo, un plan de retención, un plan de sucesión para aquellos que son considerados como altos potenciales. ¿Podemos ser así? Sí, creo que sí. Una de las principales propuestas de nuestra nueva cultura organizacional es potenciar el desarrollo de cada uno de nuestros colaboradores. En ese sentido, sí estamos logrando un mejor manejo del personal porque no solamente garantizamos que el primer encuentro, que el ingreso del nuevo personal se manifieste dentro de un marco de compromiso, dentro de un marco de respeto a nuestra cultura, sino también que garantizamos que éste tenga conocimiento de que en nuestra empresa se forma al personal y se le brinda la posibilidad de acceder a un cargo mayor, con mayores responsabilidades, con mayores funciones y, bueno, claro, está con mayor realización personal y profesional. Yo soy uno de los ejemplos que hay línea de carrera. Yo entré hace cuatro años y medio como practicante. Se me dio la oportunidad de tomar el puesto de asistente y a lo largo de este camino se fueron abriendo oportunidades. Yo agradezco a todos los gerentes a los que han depositado la confianza, no solo en mí, sino en mi equipo. Creo que la relación con ellos es bastante cercana, todo en son de gestionar el talento, ¿no? El activo más importante de la empresa consideramos que son las personas y somos un equipo bastante orientado al cliente y buscamos de alguna forma mejorar todos los procesos de desarrollo de talento. Bueno, la orientación de resultados implica el trabajo en equipo, implica una comunicación adecuada e implica una organización. El trabajar en base a tiempos, a cronogramas, a exactamente tener fijo cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo y organizar dentro de todas las tareas que desempeñamos como departamento, y son varias, hemos hecho, creo que una muy buena organización y hemos determinado fechas exactas para poder lograr el cometido. Somos personas totalmente distintas, con diferentes personalidades, diferentes profesiones y creo que la labor de un líder es poder hacer sinergia con este equipo, ¿no? Como lo comenté, no hay malas ideas, todas las ideas son escuchadas, tenemos reuniones donde hacemos consensos de estas ideas y justamente estas dos propuestas han nacido de ideas de personas del área, que cada integrante ha ido poniendo y poniendo su granito de arena para que éste sea mucho mejor. Somos en realidad un equipo multidisciplinario y en realidad cuando se trata de exponer ideas tenemos bastante apertura, encontramos bastante apertura en realidad en cada uno de los integrantes de nuestro equipo. Si es necesario pulir estas, se le dan las modificaciones respectivas, pero siempre bajo una base de respeto, ¿no? Y a partir de ahí, si esto está bien potencializada, se lleva, como ya lo mencionaron mis compañeras, a una reunión y, bueno, a una posterior aplicación de haberselo ganado. Claro, porque el trabajo en equipo está en base a la solidaridad, el no trabajar de manera individual, sino en equipo, su mejor nombre lo dice, ¿no? Considerar las ideas de todos, llegar a un consenso, respetar el que uno tenga una opinión diferente a la otra. Tal vez en un momento no se tiene en cuenta porque no es la más óptima, pero en la próxima sí. Entonces, hay una apertura constante y el tener confianza con el trabajar en equipo, pues es tan engranaje, ¿no? Bueno, en el programa de onboarding, nuestro principal cliente son los nuevos colaboradores, ¿no? Bueno, aquellos profesionales seleccionados y que van a formar parte, van a integrar en nuestra familia organizacional. Y por el otro lado, en el área del proyecto de mapeo de puestos críticos, nos encontramos con aquellos profesionales que poseen un alto desempeño y a la vez un alto potencial, y que van a ser encaminados para ocupar lo que precisamente buscamos, ¿no? Respuestos críticos de nuestra organización. Creo también que hemos recibido bastante apoyo con el tema de onboarding, con la grabación de videos, con el área de comunicaciones, con el tema de entrega uniformes, con el área de bienestar, y en realidad todos nuestros facilitadores que constituyen de los diferentes departamentos, entonces también hemos recibido mucho apoyo de ellos, porque sin la presencia de ellos no podríamos lograr completar todo el programa donde habíamos estado, ¿no? Es un proceso un poco más fluido, y de todas maneras todos hemos tenido que optimizar tiempos, la estructura de las diapositivas, entonces es un trabajo en equipo, no solo de desarrollo, sino de todos los formadores internos o facilitadores que tenemos en la organización. Bueno, agradecer a la empresa, a la organización por esta oportunidad de poder presentar nuestros proyectos, de ser reconocidos, ¿no? Es una gran motivación para nosotros para seguir con nuestro desarrollo personal y profesional, y también motivar a las diferentes áreas a que sigan insistiendo, perseverando, presentando sus proyectos, en esta oportunidad fuimos nosotros, FED Fábrica, la oportunidad está abierta para todos, ¿no? Motivarlos siempre a que hagan las cosas con ganas, con gusto, dando lo mejor de sí mismos, ¿no? Para lograr los objetivos que se han planteado como área, y también por la realización que uno tiene, ¿no? Como persona. De igual forma, agradecer a la empresa, agradecer a mi equipo de trabajo, ¿no? Por el apoyo brindado hacia estas propuestas, de igual forma incentivar al personal, a cada una de las áreas, a proponer nuevas ideas, a brindar frescor en cada uno de nuestros aportes, y con base en ello fomentar la realización, como ya lo mencioné mi compañera, personal, profesional y organizacional. Agradecer bastante a Dios, los tres somos cristianas, siempre seguimos su camino, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible a nuestras familias. A Luis le queremos también mandar un saludo y gracias por el aporte que ha realizado en el área. Él es una de las personas que habían sido nominadas, pero bueno, por un tema de salida, por los motivos personales, no está con nosotros, y seguir fomentando en la organización que todos podemos ser los más cañas. ¡Nosotras somos las más cañas! ¡Tú también puedes! Música Gracias por ver el video.